Yo quiero hacerle una pregunta A esta mujer que está aquí en la vida Me dijiste que tiene tu niño en el pueblo público No, no 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 Nada Porque hay gente que están aquí Ya pregunta a la siguiente ¿Algún hijo de esos políticos que estudian en las escuelas públicas de los hijos de ustedes? ¡Ay no! ¿Cómo es posible que los hijos de ustedes estén enfermados por el desayuno colando? Mientras los tíos de los políticos Los que nosotros pagamos por nuestros inmuebles van al colegio privado, es justo eso. ¿Y eso lo tenemos que cambiar? Claro. Eso hay que cambiar el papel de factura en el 2024. Y eso no es ni el que va a venir el bajo nudo, el que va a ver Martínez. Es el sistema que tenemos que cambiar. Porque ellos se reparten los políticos cada cuatro años entre ellos. Pero el sistema es el mismo. Entonces este es el sistema que tenemos que cambiar. Por eso no pueden estar logrando el 52% en esta cerveza. Para dárselo esos tigres, para que tengan todas sus operaciones. 400.000 pesos mensuales de sueldo. Y un pajilito de 1.700.000. Y los tíos suyos formándose porque le están dando letra con una briga. Esa es la realidad de este país que tenemos que cambiarla. Y eso es por la constitución. Y ese cambio no va a venir de los políticos. No creen ningún político en ningún parque. Es la sociedad. Es la sociedad tiene que venir ese cambio. Y ya es. No hay pierde, ya es lo que está diciendo. Eso se dice. Claro. 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 tienen que elegir aquí en la comunidad, las personas que no nos representan en la comunidad y ese es el candidato, ese es el candidato, ese es el cívico, porque ellos con nuestro dinero, con el cuarto prestado, con los 1.500 millones de cuentas nuestras, y vienen y se ponen un monito pez a darle dinero a la gente que está un líder, porque es un líder real, y que esa persona la podamos llevar a esta senadoría, a esta diputada, necesita dinero, aquí no tienen que dar dinero, aquí es una persona para ser diputada, no necesita dar dinero, necesita demostrar que quiere liberar y que quiere hacer cosas buenas por su comunidad, entonces en ese momento, le quitamos todos cosas, porque si las comunidades comienzan a llevar sus líderes reales, ellos no tienen votos para solicitar, para que les entreguen los posos, y acabamos con mucha porquería de estar entregando nuestro dinero, y a nosotros estamos en el fiscal, porque ustedes no les pagan al gobierno ni el impuesto sobre la renta, que es detrás de lo que yo hago, entonces la ley establece que si ustedes no se ajustan a esas normas, ellos le van a meter de un año a cinco años de cárcel, todo el mundo tiene que tener el sistema, tiene que tener el software, tiene que tener el sello digital, tiene la fecha digital, y tú no eres dueño de tu negocio, ahora tu negocio va a pasar a ser propiedad del estado, porque el estado va a controlar tu negocio, y para tú poder vender, tiene que ser vía, un facturador que va a tener la DGI, oigan que locura, oigan que locura, y esto se jodieron, entonces que nosotros estamos haciendo, somos ciudadanos, tenemos un tiempo en las redes sociales, bueno el doctor Roque Espallá, él tiene el se llama el cobrador, y yo con Yadirabá, en las redes sociales muchos años, hemos sido ciudadanos cívicos, que hemos denunciado todos los abusos que se les hace al ciudadano, pero llega un momento en el que si uno quiere que se hagan los cambios reales, uno tiene que participar, tiene que quitarle el poder a esta gente como sea, y eso no se trata de que va a venir a ver, que va a venir a ver, que es el menos malo, que es el mejorcito, no, 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 es un sistema que ha instalado, y el sistema es que ellos lo que quieren es el dinero. Yadira es la que va, Yadira Marte, una mujer que ama a su pueblo, defiende su gente, Yadira es la que va, 2024, Yadira Marte, presidente. Yadira va, Yadira va, como presidente, Yadira es la que va, Yadira va, Yadira va, como presidente, Yadira es la que va.